Damos inicio a nuestra audiencia de hoy dedicada a un tema que sigue siendo el más preocupante de la mayoría de los dominicanos y es el tema de la seguridad ciudadana y con estos últimos casos que se han presentado y nos acompaña un experto, consultor en seguridad estratégica y él también dirige la empresa Escenarios Security Group, pero lo más importante que es un amigo, hermano de este espacio, Alberto Sandoval. Muy buenas tardes Julio Ernesto, gracias por la invitación nuevamente a mi casa, a Medio Jumalco. Bueno, así mismo y tenemos también vía Zoom a Lucibel Ávila y dentro de unos instantes también estaremos con Ernesto Jiménez. Alberto, muchos temas que tratar y a mí me gustaría iniciar por uno que recién incluso se refirió el presidente de la República, también el ministro de Interior y Policía luego de la tragedia que cobró la vida del arquitecta Leslie Rosado por un agente de la policía y es la propuesta del desarme de los agentes cuando estén fuera de servicio. ¿Qué te parece esta propuesta? Esas declaraciones considero que pudieron en ese momento, pudieron ser un poco, de manera vamos a decir, emocionadas, partir con eso, porque una sociedad subdesarrollada, perdón, como es la República Dominicana, desarmar un agente para que cuando esté fuera de servicio y proceda a su casa o a sus obligaciones cotidianas, creo que eso no cabe en un análisis, en una mesa de, vamos a decir, de personas con conocimiento de seguridad y de prevención. Un policía en República Dominicana, lo que hay que formarlo, lo que hay que de manera constante realizarle las evaluaciones psicológicas, las pruebas de capacidades, porque portar un arma es una responsabilidad para que estos hechos lo podamos, vamos a decir, minimizar a su mayor expresión y no se vuelvan a producir. Considero muy desafortunada ese interés de propuesta. Sí, muy bien. Lucibel. Alberto, los primeros cambios a la Policía Nacional comenzarían a efectuarse en esta misma semana, según informó el presidente de la República, Luis Sabinader. Te pregunto a ti como experto, ¿por dónde tú entiendes que deberíamos comenzar para lograr realmente esta reforma a la Policía Nacional? ¿Qué recomiendas tú como experto? Lo primero que recomendaría es iniciar por la construcción y a la vez la implementación de un plan comunicacional estratégico. La Policía Nacional necesita, necesita, y eso es impostergable, lo que es un plan de comunicación estratégica, donde desde el tema de las redes sociales, hasta la vocería, pero también el comportamiento que los comandantes regionales o de zonas, como ellos lo tienen establecido, conlleven una agenda programática de las actividades comunitarias, sociales. La policía debe cambiar ese switch, porque ante la sociedad está muy señalada por los constantes hechos, vamos a decir, que se ven involucrados miembros de la Policía Nacional, pero que lo peor de eso es que no ha sabido ser gestionadas las crisis que constantemente, lamentablemente, se ven involucrados. Bueno, Alberto, tú sabes que la generación de uno, lo vienes viendo desde los gobiernos de Balaguer, que cuando había una situación que podría poner en peligro la seguridad del país, no solamente salían los cascos negros, con sus escudos bien preparados, sino que tiraban las guardias a las calles, alegando como una forma de intimidar a aquel que no quiera someterse a la obediencia o tenga alguna intención de alterar la seguridad. Y ante eso, también existen propuestas, sobre todo como ha aumentado la ola de delincuencia, de hacer una sustitución de la policía por la guardia o hacer una combinación de ambas. ¿Qué te parece esta política? Yo considero que los tiempos, como todo y como bien planteaste, estamos en la era digital, las sociedades han cambiado muy radicalmente. Ese criterio donde antes se mencionaba, y sobre todo una de las fuerzas escatrense, se hablaba mucho en ese entonces de la Marina de Guerra, hoy día armada, donde decían, bueno, la guardia va para la calle y todos los delincuentes o aspirantes a revoltosos, como se decía, se orillaban. Ahora bien, ya eso cambió. Yo considero que se le ha hecho un daño en sociedades como la nuestra y países similares cuando las Fuerzas Armadas, por una labor de apoyo a las policías locales o nacionales, se han visto, vamos a decir, inmersos en muchos temas de corrupción. Las Fuerzas Armadas deben estar para temas estratégicos. Sí pueden aportar a fortalecer la cultura de la seguridad ciudadana, pero en planes y objetivos específicos. No podemos tener por doquier, en cualquier calle, un retén para que no veamos situaciones fuera de lugar, como el caso lamentable de donde falleció, perdió la vida la arquitecta Leslie Rosado, donde se veía este miembro fuera de servicio, pero ahí mismo, segundo más, se veía un camión de las Fuerzas Armadas dando persecución. Entonces, eso creó mucha confusión. Las Fuerzas Armadas deben estar para temas específicos, no para estar en todos los retenes que se implementan en todas las calles. Hay una parte, Alberto. Cuando hablamos sobre la Policía Nacional, que muchos ciudadanos y muchas ciudadanas muestran aprehensión, y es sobre la educación de la gente, la educación cívica, el conocimiento de la ley, de la ley que tenemos nosotros los ciudadanos y las ciudadanas, y nos gustaría saber, en ese sentido, ya no hablando quizá de aquella gran reforma integral que muchos y muchas están pidiendo, sino de pequeños pasos que se puedan dar para convertir a la Policía Nacional en un ente amigable a la comunidad. Tú muy bien has venido esbozando algunas ideas en ese sentido, pero nos gustaría enfocarnos en el tema de la educación. ¿Cómo pudiéramos empezar a avanzar en ese sentido? O sea, una Policía Nacional más profesional, una Policía Nacional que le lea los derechos a los ciudadanos, una Policía Nacional que no sea el simple vengan y tránquenlo. O sea, hay un punto troncal ahí que pudiera abordarse en el corto plazo y tiene que ver con la formación del policía. Así es, así es, Ernesto. La educación descansa en dos pilares fundamentales. Uno es la responsabilidad, pero ahí mismo es el respeto. La responsabilidad es el rol que tiene la gente, pero el respeto para con el ciudadano. Entonces, esto se describe como doble vía. Hemos visto, lamentablemente, la sociedad dominicana cómo se ha perdido el respeto a la autoridad. No pasan 72 horas donde se ve un ciudadano envuelto en una discusión con un agente de tránsito o con un policía que le quiere, vamos a decir, requisar que está en su derecho, pero la forma, la forma de abordar a un ciudadano, las palabras, el lugar en cuestión. Muchas personas se quejan a diario hasta dónde implementan esos retenes, que tienen pánico por la oscuridad, por la zona. Entonces, todo eso ya se ha hecho como una leyenda urbana donde hay una cultura de irrespeto y ciudadanos que somos seres humanos, no todos reaccionamos de igual forma. Entonces, eso es lo que es el combustible que imposibilita el aspecto que bien mencionaste como la educación. La educación es fundamental. Por eso lo describo como doble vía. Si no existe esa doble vía de respeto y de autoridad, no va a surtir efecto positivo en ningún plan por más intención y recursos que se vayan a implementar. Hiciste referencia, Alberto, a que no todos reaccionamos de la misma manera ante una situación determinada. Vemos de manera incansable videos por las redes sociales, por los medios de comunicación, de atracos, de atracos. Y hemos visto como muchos ciudadanos se quedan sorprendidos, les sustraen un celular, cualquier objeto de valor y se quedan como en shock, tranquilos. Sin embargo, hay otros que corren, hay otros que suelen enfrentar a los delincuentes. Más allá de uno verse en la situación que se le puede presentar a cualquiera como está la cosa, tú como experto en la materia, si puedes darnos algunos tips básicos de cómo podemos manejarnos ante esa situación o cómo podemos prever en algún lugar que estemos, que no estemos seguros de que pueda pasar cualquier situación, de cómo podemos reaccionar. Yo digo de manera cotidiana a muchos colaboradores y temas en los que estoy inmerso, que digo que cada día cuenta. Tenemos que subir los niveles de alerta en nuestros entornos. Estamos utilizando herramientas tecnológicas que aunque no querramos y expertos de diferentes áreas digan, bueno, que la tecnología ha venido a poner la persona tipo zombie. Sí, ciertamente sí, pero es una necesidad. Entonces, lo que siempre le digo a las personas como tip es que estén alertas para poder reaccionar de una manera eficaz y correcta o adecuada coloquialmente. ¿Por qué? Un delincuente viene ya preparado a materializar un hecho y muchos de los delincuentes están hasta bajo efectos de sustancia o de alcohol, la adrenalina. A eso agrégale un arma de fuego. Entonces, muchos ciudadanos le han brincado encima a un delincuente. Hay casos que lo han podido contar, hay otros que no. Siempre digo, estén alerta para tratar al mínimo, a la mínima señal de una motocicleta, de un perfil sospechoso, de algo. Uno en su entorno uno más o menos sabe y percibe. Entonces, eso te va a ayudar a tú actuar de manera adecuada ante una situación desfavorable. Pero nunca, nunca bajo ninguna circunstancia tratar de pasar a ser un superhéroe porque eso es muy delicado. La vida es una. Tú, por ejemplo, recomiendas en esos casos uno quedarse callado, uno decide llévatelo todo, no me haga daño. O tú prefieres que las personas no se miren a la cara, que uno mire hacia abajo. En eso hay muchas, en eso existen muchas recomendaciones que dicen, no mire el rostro del delincuente para que él con eso no se siente y se ponga más agresivo. Yo digo que toda persona tiene como su estilo y su comportamiento, sus actitudes. Entonces, si usted puede tirar, qué sé yo, a medio segundo, observarle el rostro. Pero más que eso, si el delincuente le aborda con un arma de fuego, un arma blanca y le pide un objeto, déselo, por favor, que en el entorno, por donde quiera que ese delincuente se desplace, dejará una huella digital, habrá un sistema de cámara de vigilancia en una esquina, quizá algo va a captar parte de ese, de esas incidencias y eso puede dar parte a que con las autoridades o uno mismo divulgarlo a través de las plataformas de redes sociales, queden con ese antisocial. Definitivamente había hablado de que hay unos equipos tecnológicos y el gobierno anunció de que para el próximo año se van a adquirir unos y también vehículos y herramientas de trabajo para la labor de la policía. Y concuerdo con Ernesto de que realmente hay un problema grave de formación de los policías. ¿Cómo tú crees que pudiéramos mejorar también el aspecto de reclutamiento? Porque pienso que también hay un grave problema. Inexpertos, yo creo que a veces se detienen en una esquina y dicen, mira tú, ven acá, ¿qué tú haces? Nada, tú eres veciller. Sí, ven que te voy a enganchar a la policía. Entonces, tú como experto también, ¿qué tú recomiendas para el tema de reclutamiento y formación, sobre todo humana, para esas personas que ingresan a la Policía Nacional? Excelente, excelente planteamiento. Lo primero son los dos pilares donde descansaría una transformación policial. El pilar número uno es la tecnificación y el pilar número dos es la profesionalización. ¿Por qué tecnificación? Hablamos a diario que hay miembros que no tienen, vamos a decir, las actitudes, las capacidades para realizar o para formar parte de un operativo. Y esto, entonces, es lo que conlleva dañar la marca o la imagen institucional, porque no tienen una competencia, unas cualidades. Peor aún, no tienen unas herramientas tecnológicas que en la era digital son necesarias para el fortalecimiento de la seguridad ciudadana. Imaginemos un operativo donde un reten, a cualquier ciudadano no le va a importunar que le detengan, pero que le validen a través de un dispositivo electrónico, si tiene un vehículo, si tiene un arma de fuego, y en menos de cuatro o cinco minutos ya usted se va, pero se va a sentir seguro y va a estar aportando al clima de la seguridad ciudadana. Ahora bien, cuando se dan esos abordajes de manera tosco y con una idea que ya el ciudadano la tiene descifrada, que en muchos de los casos estos agentes se acercan y dicen, mire, estamos aquí, ya usted sabe, comando, etcétera, dependiendo, agregar ahí dependiendo el vehículo, la vestimenta de la persona, la zona de la persona, son muchos factores. Y la profesionalización va de la mano con eso, con evaluar, pero formar. Profesionalización no quiere decir en la Policía Nacional que tengan que ir a la universidad a cursar una carrera, no. La profesionalización es ir construyendo un perfil profesional de la policía para que eso pueda aportar al clima de seguridad ciudadana. Y el salario, ¿hasta qué punto es un elemento fundamental en este camino de profesionalización? Y se lo digo porque muchos ciudadanos piensan que debido a que tienen tan bajos salarios o devengan tan bajos salarios los agentes de la Policía Nacional se ven hasta cierto punto justificados en ese tipo de macuteos que ellos protagonizan. Por supuesto, no estoy diciendo que esto se justifique para nada, sino que mucha gente piensa que debido a los bajos salarios ellos están hasta cierto punto combinados a este tipo de malas prácticas. ¿Qué, dentro de su conocimiento, qué tanto, qué rol desempeña el tema económico en este proceso de profesionalización? Mira, Ernesto, ese es el mayor justificante de la sociedad dominicana, donde muchas personas que se enganchan por una ola de desinformación, de desconocimiento, de un tema que se hace virar en una época X, tienden a decir que por los bajos salarios, otros aspectos que requieren los agentes, se ven comedidos a realizar actos indecorosos. Yo no comparto eso. Hay que fortalecer la cultura formativa, pero también el régimen de consecuencias. Esa es una asignatura pendiente para con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Los salarios hay que mejorarlos. Yo tengo muchos años escuchando que año tras año se van a mejorar y lo vamos a comparar hasta con cuerpos policiales de España, de Estados Unidos, mucho decir, pero eso se queda en discurso y en papeles. Esa justificante no va, yo me circuncribo en mi tesis a que si no se reforma y se transforma lo que es la institucionalidad y a un agente de la Policía Nacional le ponen un salario de mil, mil quinientos dólares y no hay controles, seguirá siendo más de lo mismo. Nosotros recién conversamos con Guillermo Humán Fermín, general, inspirado, fue jefe de la Policía, y él parte del criterio de que el corazón de la Ollama conoce el cuchillo, en el sentido de que hay una comisión que persigue una reforma a la Policía Nacional, pero está compuesta por figuras destacadas de los medios de comunicación, de ONGs, profesionales del derecho, que lo que ellos saben de seguridad es lo mismo que yo sé de tecnología espacial. Es decir, podrán, ¿verdad?, cada quien ser muy bueno en su hora y tener buenas intenciones, pero él parte del criterio de que para hacer una reforma policial hay que contar con personas que conocen el problema desde adentro. Compartes o no lo planteado por el general Guzmán Fermín, que a su vez también es repostado por quienes dirigen o encabezan ese tipo de comisión que entienden que el daño es tan grave que tiene la policía que ahí nada sirve. Bueno, esa cultura han querido, vamos a decir, satanizar la Policía Nacional. Yo me circuncribo a ese planteamiento del general Guillermo Guzmán Fermín, y me llamó poderosamente la atención que en esa comisión no participen, es jefe de policía, pero también oficiales que no llegaron a ser jefes, pero que tienen una experiencia vasta. Entonces, hemos visto en esa mesa de trabajo, como usted bien dijo, comunicadores, obispos, abogados y otros profesionales que sí bien pudieran complementar una mesa de trabajo para desarrollar mejora, pero considero que al César lo del César, hay temas que son de expertise, y la Policía Nacional es un tema de Policía Nacional. Hay que escuchar a esa persona y complementarlos con expertos de otras latitudes que han implementado o han desarrollado, ¿verdad?, técnicas y tácticas, y eso ha resultado aspecto positivo para esas sociedades. Alberto, desde gobiernos anteriores, la población dominicana ha estado quejándose insistentemente de la inseguridad ciudadana. Y se han hecho esfuerzos, en otros momentos se hablaba de que era percepción, que el problema no era tan grave como parecía. En estos momentos, incluso durante toda esta conversación contigo, hemos sacado a relucir diferentes eventos que han ocurrido, donde han perdido la vida personas. Entonces, ¿cuál es el gran fallo del gobierno en materia de seguridad ciudadana? ¿Por dónde es que se debe empezar a cortar esta tela? Porque uno ve que hacen algunos esfuerzos, pero como que no logran el cometido, y sigue siendo una materia pendiente con la población, que encuesta tras encuesta siempre sale, que es uno de los problemas que más preocupa a la ciudadanía. Yo considero que han faltado los cambios trascendentales. El tema de la comunicación estratégica ha sido una asignatura pendiente para con la policía en los últimos, diría, 25 años. Y a eso agregar la falta de voluntad política para iniciar lo que la sociedad demanda. Una policía nacional acorde a los nuevos tiempos. Esto requiere cambio radical, pero hay que hacerlo. Hay un liderazgo que considero que ya cumplió su objetivo y hay que fortalecer el liderazgo que viene subiendo para que eso permita realizar la transformación policial que requiere la República Dominicana. O sea que con la reforma policial, ¿tú entiendes que ya mejoraríamos lo suficiente la situación de inseguridad ciudadana en el país? Yo corrijo el término reforma. Fíjese que digo transformación. La reforma es un concepto más mediático. Se debe siempre expresar transformación. Muchas personas que están ligadas a ese tema de desarrollo del mismo proyecto realizan constantemente el concepto reforma y eso hay que quitarlo. Hay que hablar de transformación. No se puede reformar algo que carece de muchos aspectos integrales. Es transformación. La transformación requiere y son mesas de trabajo. No se puede crear la falsa percepción que con una realización de una comisión de trabajo en seis meses o en un año el clima de inseguridad en la República Dominicana va a cambiar. Ese falso positivo, como se conoce. Eso hay que tratar de comunicarlo eficazmente para que eso no aporte a un clima de percepción en la sociedad. De que en un año no hemos visto cambios, pero ustedes dijeron que una transformación, etcétera, etcétera. Hay que ir comunicando gradualmente. Considero que eso deben fortalecerlo para que la sociedad esté más informada. La pregunta final, Alberto, es similar a la de Ernesto que hacía referencia al tema económico del policía, el salario. Sin embargo, otros entienden que es un tema de números, de cantidad, que hay que duplicar la cantidad de agentes policiales. ¿Tú estás de acuerdo? Yo considero que hay que equipar. Si me preguntan, yo diría que están los agentes que deben estar y si se puede hacer una revisión, hasta otros agentes saldrían. Lo que hay que implementar, tecnología, protocolos, procesos, que donde hay cinco agentes, dos equipados con herramientas tecnológicas de vanguardia puedan realizar una buena operación policial. Muy bien. Hermano, siempre agradecido. Gracias a ustedes por la invitación. Que acudas a nuestro llamado y lo hicimos ya de manera presencial, ¿verdad? Rompiendo un poco. Así es, así es. Por el esquema de las tecnologías, gracias por Zoom, por la situación que ya conocemos. Bueno, Alberto, pues muchísimas gracias por estar con nosotros en este Tribunal de la Tarde, que en este momento se despide, como siempre agradecidos de su sintonía, invitando a todos a que continúen con la programación de Telefuturo Canal 23. Y nos vemos en una próxima entrega a partir de mañana de 5 a 6. Pero como todos los jueves, despedimos con los principales estrenos de las películas y las series a través del cine o diferentes plataformas digitales, entre ellos Netflix, Amazon y otras, con nuestro segmento de cine a cargo de Mister Al Escuellar. ¡Es una locura total! El séptimo arte está echando la casa por la ventana. Todas las películas que no se pudieron estrenar en casi dos años las están lanzando todas juntas y hay de todo y para todo. De eso vamos a hablar aquí en cine. Gracias por acompañarme. Bienvenido y nos vamos con la primera recomendación, que aparte es muy buena. Es la segunda parte de un héroe muy raro, de hecho. Vamos al cine a esta primera recomendación a ver Venom 2. Eddie, deberíamos estar ahí fuera zampándonos a los malos. El periodista Eddie Brock debe adaptarse a su nueva vida como huésped del simbionte alienígena Venom, quien ahora le está ofreciendo las habilidades necesarias para actuar como un justiciero leal. Con intención de revivir su carrera, Brock acepta entrevistar al asesino en serie, Glethus Cassidy, quien está condenado a muerte. Sin embargo, en un descuido durante su ejecución, el hombre termina convirtiéndose en el anfitrión del simbionte, Garnish, y escapa de la prisión, desatando una nueva amenaza en la ciudad de Nueva York. Dirigida por Andy Serkis. Venom 2, Garnish liberado, en los cines del país. Lo único que he querido en este mundo es una matanza. No soy un loco. Soy vecativo. ¡Oh, joder! ¿A dónde vas? Ese es un rojo. Haz el favor de salir. Y te dejaré comer a todos. ¿Lo prometes? Lo prometo. ¡Sí, señor! Eddie, contigo me siento como en casa. En familia. ¿Qué tal esa primera recomendación? El fin de semana pasado estuvo de estreno y lo fue muy bien en las taquillas. Ahí está protagonizando Tom Hardy a Venom. Vámonos al cine a otras y más bien nos quedamos en una segunda tanda muy buena también. Como te dije al principio, hay de todo y para todos, con buenos actores y muy buenos guiones. Segunda recomendación, Matt Damon protagoniza El Último Duelo. Solo hay una pregunta que importa. ¿Jura por su vida que lo que dice es cierto? Mi padre me dijo que mi vida sería bendecida con buena fortuna. Me casé. Fui una buena esposa. Ambientada en Francia en 1386, cuenta el enfrentamiento entre el caballero Jean de Courouge y el escudero Jacques Le Gris al acusar Courouge a Le Gris de abusar de su esposa, Marguerite. El rey Carlos VI decide que la mejor forma de solucionar el conflicto es un duelo a muerte. El que venza será el ganador. Sin embargo, si lo hace el escudero, la esposa del caballero será quemada como castigo por falsas acusaciones. Dirigida por Ridley Scott, El último duelo exhibiéndose en los cines. Esto debe arreglarse con discreción. ¡Soy inocente! Solicito un duelo a muerte. Si usted pierde, su esposa sufrirá las terribles consecuencias. Uno de nosotros miente. Dejemos que Dios decida. ¿Acaso no me crees? Estoy poniendo en riesgo mi vida por ti. Estás arriesgando mi vida por salvar tu orgullo. El castigo por dar falso testimonio es que usted sería quemada viva. No me voy a quedar callada. Ahí vemos a Matt Damon como todo un caballero en el último duelo. Y nos vamos con una tercera recomendación de la pantalla gigante. Muy buena película esperada. Daniel Craig regresa a ser otra vez el agente 007. Nuevas aventuras, nuevos personajes es lo que nos vamos a encontrar aquí. Pues nos quedamos en el cine para ver otra película de James Bond. ¿James? El destino vuelve a unirnos. ¿Ahora tu enemigo es mi enemigo? ¿Cómo es posible? Si vives lo suficiente. Hoy es difícil distinguir al bueno del malo, al villano del héroe. Antes podíamos estar en una habitación con el enemigo. Ahora está flotando en el aire. La misión de rescatar a un científico secuestrado resultará ser mucho más complicada de lo esperado, ya que en medio de todo aparecerá Zafin, un misterioso villano armado con una nueva y peligrosa tecnología. Los aliados de Bond serán sus antiguos conocidos, además de una nueva agente cero cero. Las dudas le asaltarán cuando Bond vea con preocupación los oscuros secretos que esconde Madeline. Secretos que, en caso de salir a la luz, acabarían con él. Dirigida por Carrie Joji Fukunaga, protagonizada por Daniel Craig, James Bond, sin tiempo para morir, exhibiéndose en los cines. Es una joven que desarma a cualquiera. ¿Has pilotado uno de estos antes? Jamás. Vamos, Bond. ¿Dónde estás? Si no lo hacemos, no habrá nada que salvar. ¿Estás lista? Llegas tarde. Se dice que este es el final de James Bond con Daniel Craig y por eso hay que verla porque va a ser la última película que vamos a ver en ese personaje, este gran actor. Fue todo por esta vez. Gracias por acompañarme en cine. Ya sabes que siempre me preparo y vengo con mucho más. Un saludo para toda la gente que nos sigue en las redes sociales que también por ahí se entera. Abrazos fuertes. Vámonos. Me tengo que despedir. Nos vemos en la próxima. Vámonos.